¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, iniciaron las campañas. En el primer minuto de hoy, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto despertaron de su letargo. El mexiquense se comprometió a replantear la estrategia de seguridad. Además, Peña Nieto pidió que México encendiera la luz de la esperanza. Vázquez Mota, en su casa de campaña, afirmó que va por seis años más de gobierno panista y que va a gobernar diferente a las siete. Andrés Manuel dará su primera conferencia mañanera y Gabriel Cuadri, desde el fondo del mar, iniciará su campaña por el voto submarino. ¡Órale! Ayer, las calles de España se llenaron de protestas. La política laboral del derechista Mariano Rajoy hizo que 800 mil españoles se manifestaran en contra del gobierno. No, no, 170 de ellos lo hicieron en Madrid, 275 mil en Barcelona, hay 116 lesionados, detuvieron a 176 manifestantes. Y es que en España hay 5.3 millones de desempleados, principalmente jóvenes. Los sindicatos anuncian que si no hay marcha atrás en las políticas del Partido Popular, el conflicto social crecerá. ¡Órale! Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Y en Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Prats, hablarán del inicio de las campañas y del mini informe de Felipe Calderón. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!